Saludamos a todos ustedes, señoras y señores, de los diferentes, a los amigos que visitan de los diferentes parques en estas festividades, a todos, sean bienvenidos a este evento tan importante y que viva Quizapincha y que viva los 157 años de toda la situación. ¡Que viva Quizapincha! ¡Que viva Quizapincha! Yo quiero ver los turistas, turistas arriba de la forma. ¡Eh, eh, eh! 24, 24 de mayo, desde la vaga Tupuragua. Rico. Tiger. Vieni, vieni fy ¿Quiénes, vieni,иныlt ? ¿Dónde están los varones celes? Ven algunos, algunos. Aunque diré cómo lo vengüen No se tigre en tema en Cole join' , teníanada, tenían... y endless cliente y al legé. Aunque venga Iván y him escuela Vengo de mi corazón, vengo de mi corazón. Bantarina, 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 cuando vos nací no llores, mi soquito llorará mi corazón. Bantarina, 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 cuando vos nací no llores, mi soquito llorará mi corazón. Nacimos para amarnos aunque escondidas, nuestras solas unidas se juntarán más fuerte, más fuerte, más fuerte, más fuerte. Nacimos para amarnos aunque escondidas, nuestras almas unidas se juntarán. Y los que nos gritan, ellos nos encargan de nuestros sentimientos en corazón. Y los que nos gritan, ellos nos encargan de nuestros sentimientos en corazón. Nacimos para amarnos aunque escondidas, nuestras almas unidas se juntarán. Nacimos para amarnos aunque escondidas, nuestras almas unidas se juntarán. Nacimos para amarnos aunque escondidas, nuestras almas unidas se juntarán. Y los que nos gritan, ellos nos encargan de nuestros sentimientos en corazón. Nacimos para amarnos aunque escondidas, nuestras almas unidas se juntarán. Nacimos para amarnos aunque escondidas, nuestras almas unidas se juntarán. Nacimos para amarnos aunque escondidas. ¡Vamos a ver otra cosa que la gente va a salir, a ver! ¡Adiós! ¡Fuerte!